El tanque del agua es eléctrico, podemos ver que las tuberías son de cobre. Con esta máquina no se necesita soldar. Estos son los dos tubos, la entrada y la salida, cerramos el agua allá afuera. Le sacamos la presión al tanque, conectado al drenaje. Le sacamos eso, y desconectamos las líneas. Nomás nos aseguramos que el nivel del agua no pase de aquí, porque si pasa de aquí, aquí están los calentadores, la resistencia. Si pasa de aquí, entonces se quema la resistencia, porque la corriente no la hemos quitado, nomás solo cortamos el agua, todavía tiene corriente. Próximo paso, vamos a cortar ahí. y 3 2 3 2 2 2 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!